Llevo noches sin poder dormir, y cuando digo noches es porque realmente no sé cuántas han sido. De lo que sí estoy seguro es de que ha pasado más de una. Es extraño, no estoy cansado, es como si sencillamente no necesitara dormir. Como un plato de tallarines sacado de un manzano. El hecho de permanecer constantemente despierto mientras ella duerme, eso sí me desespera, pero a Lucía parece no importarle nada. Ella simplemente duerme mientras yo me paseo, pero esta vez está siendo demasiado. Siempre me han gustado más los gatos que los perros, aunque los perros me caen mejor. Me gusta que tenga el pelo así, castaño, rojizo, largo. Me gusta que cuando duerme se le cubra la cara con su pelo. Me gusta mirar los pedacitos de su piel que se le escapan desde su cuello. Su piel blanca, casi azulada, como si estuviese recién muerta, pero viva. ¿Qué te pasó? ¿Dónde? Ahí. ¿Qué pasa que tengo? ¿Qué te pasó? Me estoy comenzando a preocupar. Una cosa es que yo pierda la cuenta del tiempo que llevo sin dormir y otra, muy distinta, es que no recuerde cuánto rato, horas o días lleva Lucía durmiendo en la misma posición. Tal vez debería tocarla o moverla. ¿Y si recién se durmió? ¿Y se enojas si la despiertas? De verdad que no sé cuánto rato lleva durmiendo. Me preocupa. ¿Quién cerró las ventanas? ¿Ella la cerró o fui yo? No sé. Qué estupidez más maldita es la memoria. A veces creo que soy una especie de pez encerrado en un torpe cuerpo humano. No recuerdo casi nada, todo me parece nuevo. ¿Y ese mueble? ¿Qué hace ese mueble contra la puerta? No creo que no recuerdes. Mejor no lo muevo. Tal vez nos protege de algo, no sé, no lo recuerdo. Pero por algo está ahí, será mejor no moverlo. Lucía tiene el pelo largo, semi-ondulado. Su piel, como ya dijo Antonio, es tan blanca que se ve azulada. Al parecer lleva mucho tiempo durmiendo en su cama, mientras Antonio se pasea sin poder hacerlo. Antonio es un tipo delgado, pálido. Sus ojos son realmente expresivos, hermosos. Antonio no recuerda que fue él quien puso el ropero para bloquear la puerta, como un plato de tallarines sacado de un manzano. A veces creo que soy una especie de pez encerrado en un torpe cuerpo humano. Odio cuando me pasa esto. Cuando siento que hay alguien o algo atrás, me volteo y ya no hay nada. Ahora lo siento. Estoy seguro que hay algo. Alguien mirándome desde atrás. Se acerca. Lo siento. Lo sé. ¿Cuándo irá a despertar Lucía? Tiene que venir a ver esto. No puedo creer que le guste tanto dormir. ¿Hace cuánto que estás ahí dormida? No lo sé. Pero, ¿estás realmente dormida? No lo sé. Ay, pero qué personaje más aburrido. ¿Cómo puedes vivir así sin saber nada de ti? Sé lo que necesito saber. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Siempre me han gustado más los gatos que los perros. Aunque los perros me caen mejor. ¿Qué estás buscando? ¿Te gustaría multiplicarte por 10 por 100? ¿Estás buscando adeptos? Busca ceros entonces. Esto no tiene sentido. Debo estar soñando o drogado. No me puede estar hablando un árbol. Hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene el valor para enfrentarse con lo que realmente sabe. Ya saben lo que hiciste. Están por venir. ¡Despierta, Lucía! ¡Tenemos que irnos! ¡Despierta! ¿Qué te pasó? ¿Dónde? Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué te pasó? ¿Quién puso ese mueble ahí? ¿Por qué están todas las ventanas cerradas? ¡Qué estupidez más maldita es la memoria! A veces creo que soy una especie de pez encerrado en un torpe cuerpo humano. Llevo noches sin poder dormir. Y cuando digo noches es porque realmente no sé cuántas han sido.